Hoy acabo de construir esta Cybertruck de cartón Acabo de salir de mi cochera Está bastante bien hecha, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Te quedó muy bien, la verdad Y por este lado, para que no lo infraccionen Hemos decidido hacerle el perrazo y una placa ¿Qué? ¿Una placa? ¿Qué están diciendo? Sí, te va a gustar Está súper cool tu placa, ¿eh? Ahora sí ya lo puedo conducir Sin problema, no Espero que tenga seguro No, ¿sí se destruyó? Se despegó tu defensa Ah, bueno, está bien entonces Vean esto ¿Me pueden abrir la cajuela, por favor? Digo, ¿la cochera? ¿No traes control? Sí, dale, mira Tarda un poco, pero ahora sí Se le tronó la reversa Bueno Vamos, vamos, vamos Vamos con la cabeza Está un poco complicado, ¿no? Sí Pero listo Adiós Ya se le cayó la primera pieza del carro Y ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo vamos a dejar toda la noche Literalmente la Cybertruck quedó bastante bien Tiene un montón de detalles Incluso por dentro está hecha una estructura El volante es idéntico Lo único que no es de cartón es la llanta de aquí Tiene las ventanas por este lado Si atropellas a una abuela no le pasa nada a la Cybertruck Es lo mejor que he visto en mi vida Solo que me veo bastante ridículo De esta manera Literalmente solamente Oh Chocaste otra vez Literalmente solo me sale la cabeza Es bastante extraño, ¿no? ¿Cómo me veo? Está increíble, ¿no? Eres una cabeza flotando No sé qué está diciendo Pablo Pero seguramente serán incoherencias Nunca había visto algo así Lo mejor de todo Es que el cartón Amortigua los golpes Vean esto Me voy a chocar con este coche No, no es cierto Vamos a probar Si es tan rápido como él cree que es Vamos a dejarlo atrás, ¿no? Sí, hay que dejarlo atrás No sé qué estén diciendo mis amigos No sé qué estará diciendo la gente de mí Se están yendo y me van a dejar solo A ver si muy aguantador a su Cybertruck, ¿no? Es lo que él cree, vamos a ver Vean esto, los voy a rebasar Le arrancaron, no Le había visto una banana de cartón, güey Le había visto en un caparazón No sé qué tan difícil sea pasar el tope Pasó un tope, pasó el tope ¡Eh! Los estoy rebasando, vean eso ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Hola! Oye, ¿saben dónde queda el Oxxo? Te pasaste, amigo, lo siento Es para acá, ¿verdad? ¡Eh! Y así va hasta el horizonte Y nunca lo volvimos a ver ¡Quiero que me vean derrapar! Esto va a ser increíble Tiene un coche justo enfrente A ver, reversa, reversa ¿Qué crees que haga el coche? Pues se volteó, se fue del lado Vean esto, voy a hacer la de Toretto ¿Sí salió bien? Yo creí que se iba a aventar de un helicóptero y del espacio Aguas con el tope Sí hay un tope, pero sí lo puedo subir Evidentemente no vamos a hacer esto todo el día Tengo preparado una prueba Que va a estar bastante bien Y será la más épica de todas Ahora hemos venido a este lugar En donde hay Cybertrucks de verdad Y aquí tenemos a Pablo de verdad Y un coche de cartón Bueno, es bastante pequeño a comparación de las otras Sí estamos hablando del Cybertruck Lo curioso es que en este lado de la ciudad Hay un montón de Cybertrucks Que están totalmente abandonadas Tienen un número por aquí Están todas polveadas Ahí le acabo de hacer una carita feliz Esta es la diferencia de tamaños Lo importante es que los dos son eléctricos, ¿no? Así es, incluyéndome a mí Sí, miren Oh, qué corriente, ¿no? Creo que ninguno de los tres Habíamos visto una Cybertruck aquí En realidad Creo que nos quedó bastante bien Ahora viéndola en perspectiva Sí, o sea, no está tan mal Solamente es más pequeña de cartón Y sin tanto presupuesto Así es Pero nos tiene a nosotros Así que es algo bueno Lo importante es la amistad Quiero que vean más o menos Que la Cybertruck está del mismo tamaño De la llanta de ahí No, de hecho creo que es más pequeño Sí, es más pequeño Por poquito Sí, por muy poco Me siento bastante intimidado Por una de estas Verdaderamente es una cosa gigante Está hablando de mi pilinga Por cierto Las camisas ya las pueden conseguir En la de Master Shop Hay sudaderas Hay mochilas Hay un gorrito incluso Y están bastante bien Esta es una Pero hay bastantes Y las vamos a estar utilizando En los demás videos Así es También hay tallas de niños De adultos ¿Qué estás esperando? A todo el mundo le queda Y es tela de la más alta calidad Algo que sí no he visto Es la cajuela Ah, está completamente cerrada Vean eso Ok Oh, de hecho esa sí está abierta Es como la de nosotros Nos copiaron Creo que Elon Musk Tiene una demanda Oye, pero está gigante, eh Pueden caer como Tres de nuestros Cybertruck De cartón ahí dentro Oye, dejamos solito a Pablo, ¿no? Sí, pero se puede mover Vámonos Ahora vamos a hacer Una carrera De Cybertruck Contra un go-kart Contra Samuel Samuel, ¿por qué te haces una mochila? Vengo de la prepa Ve lo que traigo Oh, ¿es una Cybertruck? Oh La original Tamaño real Tamaño Samuel Tamaño pilinga de Samuel De hecho, de este el tamaño Oye, pero Pablo No tiene licencia Para empezar, ya saqué mi licencia De conducir go-kart Así que, por favor, saquen la suya Si no, no se van a poder subir una de él Oye, Pablo, pero no te podías subir ¡Da! ¡Migua licencia! No sé si recuerdan Pero en el video anterior Pablo no pudo manejar un go-kart Porque no tenía licencia Obviamente en la calle Ahora ya estamos en la calle Ya puedo ¡Vámonos! ¡Cuevas, da la salida! Voy a aventar la licencia Y me voy a mover, supongo Oye, pero ¿ya tengo que correr con el carro? Eh, sí Tres, dos, uno ¡Salgan! ¡Oh! ¡Es súper rápido! ¿Quién ganará? ¡Se está dando la vuelta! ¡Lo voy a atropellar! ¿Qué pasó, Pablo? Creo que se descargó La primera vez que me subo y se descarga No me lo puedo creer Somos lentísimos, ¿no? Se descargó mi go-kart ¿Ah, se te descargó? La primera vez que manejo un go-kart en la calle Y se me descarga ¿Cómo fue eso posible? Es que no le enseñaron a poner gasolina en los go-karts Oye, le tenías que dar en acelerar No solamente aprovechar la bajada Creo que alguien estuvo jugando con mi go-kart Por eso no me dejó batería, ¿verdad, Cuevas? No, me pregunto quién habrá sido Creo que sí fui yo Segunda ronda Nos dimos cuenta que Pablo no pisó el pedal De hecho, le estaba dando con los pies como los pica-piedras 3, 2, 1 ¡Vale! ¡No! Oye, empezó como hace 10 segundos, ¿no? ¡Wow! Podemos ver cómo la Cybertruck de cartón es mejor ¡No! ¿Tú? ¿La atropellé? No ¿Y tú, Pablo? Ya no entiendo qué está pasando ¿Seré yo? ¿Por qué me chocas mi Tesla? ¿Tú me chocaste a mí? ¿Tú venías del lateral? ¡Ey! Ahí viene Pablo, vean eso ¡Revivió! ¡Ah, no! Lo voy a empujar Soy como el Rayo McQueen Oye, pero esto es trampa ¡Ah, no pude! Bueno Lo intentamos Ahora estamos aquí en medio de la ciudad Estamos manejando este Cybertruck en medio de una glorieta Y Pablo está ¡Wow! En una patineta Esta patineta no es de cartón, es real Y me voy a caer y mi caída también va a ser real No me choques, no me choques ¿Les parecería buena idea si amarramos a Pablo, lo encadenamos y le voy dando a la Cybertruck? ¡Jalo, jalo, jalo! ¿Todo bien? Ah, no, no Te digo desde los dos años ¿En serio? Te lo juro Desde que tenías dos años Pero tienes como 16 ahorita Tengo 13 ¿Cuánta distancia podemos agarrar? Te voy a chocar No le voy a chocar, no puedo Chicos, no hay mejor manera de amarrarse a una Cybertruck de cartón Que no sea con una buena cadena y unos lentes ¿Qué está diciendo? No sé, no tengo ni idea ¿Quién es? Y parezco una mosca Creo que es amigo de Samuel, pero no vino, entonces ¿por qué está aquí? No sé, creo que es un rarito ¿Creen que podamos arrastrarlo? ¿Vamos para allá? Estamos listos, chicos, vamos allá ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Voy muy rápido! Voy a intentar no dar la vuelta ¡Aguanta, me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡No, Pablo! Ah, bueno, se cayó lento ¿Estás bien? Oye, pero es posible, ¿eh? Y fuiste bastante rápido Casi me muero, quiero hacerlo otra vez ¿Ahora lo hago yo? ¿Le damos? Sí, a darle ¿Vieron eso? Fue increíble, ¿eh? Bueno, ahora me toca a mí usar la patineta Voy a intentar frenarme Ah, no pude Me voy a poner por aquí Pablo va a tener el honor de usar la Cybertruck Por primera vez en toda mi vida Hoy no solamente se maneja, se realiza un sueño Por primera vez puedo manejar Bueno, sí, pero dale, ¿no? Yo ya estoy listo, ¿eh? ¡Adiós! Ah, no, increíble Oye, sí está muy bien Va muy rápido, ¿eh? Va muy rápido Si sientes que te vas a caer Ya cuando va demasiado rápido Te empiezas a tambalear de un lado al otro Es que está muy chiquita la patineta ¿Lo quieres intentar? Sí Güey, te ves como gru Solo me falta estar pelón si no fuera gru Oye, pero en unos años Amigos, vean esto Chicos, no me la conté No les muestres a todas mis entradas, Emanuel ¿Cómo se te hace la Cybertruck de cartán? Está padre, ¿no? Está buena ¿Y qué dices? ¿Avanza o no avanza? A ver, dale Oh, wow Increíble Ahora es mi turno Estoy yo en la patineta Ey, Emma ¿Qué pasó? ¿Cuántos likes se tumbó a Cuevas? O nada, o nada Cero, cero likes Dale así, dale así, dale así No es chistoso ¿Quieren darle ya de una vez? Pues mírala Salve, tú no avanza Yo que se quedó sin pila Tres, dos, uno Dale, 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 dale Oiga, va bastante rápido esto Pero... Ey, no das cuenta Es que me caigo ¿Cómo estás? Ey, se fue ¿Qué dices que te ganó? ¿Todo bien? No pasa nada Ahí deja la patineta Ahí deja la patineta ¡La patineta, la patineta, tonto! ¿Esa no es tu patineta? Sí, ven por ella, corre No, pues tú alcánzala ¡Aaah! Adiós Oh, wow Oye, manejas bien y derrapas bien, ¿eh? Hasta eso Es que mi examen de licencia fue hace poco Entonces vengo bien fresco De hecho... Ay, tal vez hasta demasiado fresco No grabes eso Famoso Tesla de cartón Está padre, ¿no? ¿Cómo se le hace el Tesla? ¿Qué le pusieron? Es un go-kart Le hicimos una estructura de PVC Y le pusimos el cartón encima Uy, qué chido Cuevas, estoy listo ¿Ya estás amarrado? Ok, va Una, dos, tres Tres Vale, vale, vale Piensa que sí lo hice, ¿no? Fue demasiado rápido Y la verdad es que no lo hiciste atrás de mí Creo que él va pensando que te va arrastrando Y que va rapidísimo ¡No, Cuevas! ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Me caí aquí ¡Wow! No, es la primera vez que Cuevas se sube a cualquier coche con cuatro llantas y no lo choca Lo cual estuvo perfecto ¡Ya te puedes regresar! Se la robó Creo que no vas a volver a ver tu Cybertruck Lo peor es que dejé los papeles allá adentro Oye, pero ¿Cuevas no tiene licencia para eso? ¡Oh, viene la policía! Creo que es de lo mejor que hemos construido en muchísimo tiempo Incluso mejor que la casa del árbol ¡Wow, wow, wow! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no me siguieron? ¿Se cayó Emanuel? Le di por allá y luego agarré periférico Me bajé al Oxxo Y ya, regresé ¡Ah, bueno, bueno! Yo choqué Estamos llegando en este momento a una de las calles más transitadas de mi ciudad De hecho, es una floreta Aunque en realidad podemos darle por aquí porque es día de bicicletas Está bastante bien, ¿no? Hemos estado aquí antes en el video de la limusina ¡Vean este de raspe! ¡Ahí va! ¡Huevas! ¡Huevas, da la salida! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, dale, dale, dale! No, me vas a ganar, obvio, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Adiós, Tonotto! Bueno, a menos de que se caiga ahorita ¡Ah! No, por poco, ¿eh? Si hubiera tenido más tiempo o más espacio Creo que sí le ganaba, ¿no? Sí Siempre dice eso cuando pierde, la verdad Entonces, no hay otra Para ganar tiene que ponerse las gafitas ¿Por qué no lo diseñaste más rápido y esto, no? Estamos llegando al Kentucky ¡Cómprame algo! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, voy a entrar ¿Dónde me debo de parar? Más adelante ¿Qué pediré? Comentarte que por el momento solamente cuento con puras piezas cruyentes ¿Buscarás algo en especial? No, ¿cuál me recomendarías? Vamos a sacar una nueva receta que se llama Hot Trujillo No sé si gustas probarlo ¿Lo tengo en piezas, en tiras o en una hamburguesa? En tiras, estaría bien Ok, ¿cuántas tiras sería? No, yo creo que de tres ¿Coca-Cola te parece bien la bebida? Sí, está bien, Coca-Cola ¿Y algo más para tu arde? Nada más Ok, permíteme un segundo Solamente que me tardan unos cinco minutitos de aquí que se cocina No sé si gustas esperarlas Sí, está bien, no hay problema ¿Gustas esperarlas ahí estacionado o gustas ir pasando y te las cobro y...? No, aquí estacionado Se me dificulta bajar Ok, no te preocupes Ahorita en unos cinco minutitos, en cuanto me salgan las tiras, te vuelvo a pasar Sí, está bien, gracias Me voy a esperar aquí adelante ¿Aquí, joven? Bienvenido Aquí están sus paquetes Oigan, me atendieron bastante bien, ¿no? Oye, ¿me compraste algo como te pedí? Compré tres, ahora que me estoy dando cuenta y somos cuatro ¿A quién vamos a dejar sin comer? ¿Cuevas? No Él sí necesita comer Tengo hambre Bueno, ni modo, Samuel ¿Cuánto vas a tardar? Cinco minutos aquí estacionado Oye, ¿por qué no apagas tu coche para no gastar mucha batería? Oh, es cierto Bueno, gasolina no gasto Eso te informa porque es eléctrico Oye, ¿y si te me subo en la parte de atrás, en la cajuela? Ahí voy a poner el pollo, ahorita que me lo den Pero se te va a enfriar No pasa nada No, bueno Oye, amigo, si te molesto, ¿te puedes mover, por favor? No puedo Se me acabó la gasolina, ¿no? Buenas tardes Buenas tardes Vi que te reíste Estaban entonces las tres tiras en construcción Con pura salada, biscuit Y una bebida, Coca-Cola, ¿correcto? ¿Lo puedes poner en la cajuela, por favor? Sí, claro ¿Algo más para tu orden? Nada más ¿Cuánto va a ser? Disculpe Van a ser 139, por favor ¿Lo puedes tomar? Sí Listo Recibo 200 Me traigo 61 pesos, cambios y tu ticket Ahí está Gracias Muy chido tu vehículo No, gracias Que me vaya bien Ahí va, ahí va, ahí va ¿Se cayó? Se va a caer, se va a caer ¿No se ha caído? No, no se cayó Oye, ¿sabes a quién te pareces? ¿A quién? Puedes a modo que el que está en la sillita y no se le vea la cabeza Igual de cabezón, ¿no? Pablo, mira lo que te trae, es cierto Vean lo que vamos a cenar ¿Te gusta? ¿Cartún? Ah Esa es de allá atrás Sí, hoy se come familia Aquí te voy a dejar otro video en donde estuvimos jugando contra 100 niños fútbol Estuvo bastante bien Vayan a verlo y nos vemos en el siguiente Adiós, lo hice del otro lado Adiós, biches